La población estudiantil del CAS Simón Bolívar de Valledupar cesó actividades académicas para alzar la voz por el cambio de rector. Estamos organizando un plantón y una firmatón de manera pacífica y educada para manifestar la inconformidad que tenemos con la resolución que hace el traslado de los rectores, en este caso de nuestro rector Eber. La verdad es que la gran mayoría, el 99%, es muy educada, han apoyado muchísimo, no solamente alumnos como se ven, padres de familia y también la comunidad de exalumnos se han manifestado. Nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo que en las consideraciones se está diciendo que esos cambios se están haciendo por situaciones de orden académica y administrativa discrecionales. Si bien es cierto, utilizan las palabras discrecional, también es cierto que podemos y se puede evidenciar que la institución CAS no tiene situaciones académicas, que desde que llegó el rector Eber ha levantado esta institución y llevarnos a ser uno de los mejores colegios oficiales, no solamente del municipio, sino también del departamento y de la región. Y podemos decir que nos ha dado muchas alegrías a niveles nacionales también. Entonces, no estamos de acuerdo con esas situaciones y necesitamos que la alcaldía nos indique y nos explique cuáles son esas situaciones por las que solicitaron el cambio del rector Eber. En otro motivo también estamos solicitándole a la alcaldía el documento que en próximas horas se va a erradicar para solicitarle que el hacer cambio de rectores genera un traumatismo en todas las instituciones, un traumatismo muy grande que se puede evidenciar y que se va a poder evidenciar en todos los procesos que realiza para nuestros estudiantes. Pensamos que la mejor solución es que la Secretaría de Educación, por medio de su área de calidad, organice un plan de mejoramiento no solamente en la institución CAS, en el Loperena, que no hicieron ningún cambio, sino también en todas las instituciones. Y que si hay dos instituciones, como es el Loperena y el CAS, que están dando la cara por el municipio, pues que miremos con el equipo de trabajo de los rectores, de los respectivos rectores, cuáles son esos procesos que los han llevado el éxito para poder seguirlos realizando en otras instituciones para que también puedan llegar. Pero pensamos que, y tenemos la firmeza, que el cambio no va a generar una mejoría, sino que va a generar traumatismos. ¿Cuáles son las interacciones de los estudiantes? ¿Qué dicen los profesores? Los profesores están muy pacíficos. Hay que tener en cuenta que por la situación que tienen hay que estar, y eso es entendible. Por ellos no puedo hablar, pero con las firmas que se han recogido, sí puedo hablar por los padres de familia y exalumnos. Y es que se puede evidenciar también en los comentarios que están haciendo en las redes sociales. La mayoría de las personas no están de acuerdo con el cambio del rector Eber, hablando ya específicamente sobre el CAS. Y eso se puede evidenciar en las otras instituciones también. No se está de acuerdo con el cambio de los rectores, con la resolución. El motivo de este plantón es principalmente debido a la inconformidad de la comunidad educativa CAS frente a la resolución novena que dicta sobre el cambio del rector. A nosotros nos parece un poco injusto este cambio. También opinamos de que las razones que se nos dan en esta resolución no están acordes a la realidad. El rector ha hecho una buena administración junto con el comité. Principalmente hay que resaltar su liderazgo frente a lo que era el CAS. Puesto de que sí ha logrado algo que varios colegios querían, era hacerle frente a los colegios privados. Y las instituciones que se tenían antes, pues ha logrado mucho y algo de valorarlo. Por lo tanto, hoy nos encontramos para eso. Mostrar nuestro desacuerdo, mostrar nuestra opinión, nuestro malestar frente a estas decisiones. Hacer respetar y así como nosotros queremos que el rector se quede, que no se cambie. Nos aceptamos por eso aquí. En los personales opino de que tal vez esos estudiantes no compartan opinión, de que no quieran que el rector se cambie, que no les guste. Personalmente, yo digo que hay que valorarlo. Puesto de que era logrado que el CAS tenga una calificación de A+, algo que pocos colegios en el Valledupar tienen y menos públicos, posicionando el colegio como uno de los mejores de todo Valledupar. Lo primero es que uno tiene que, como funcionario público, tiene que entender que esto puede pasar. Los movimientos pueden darse. El alcalde es autónomo en su ejercicio y la norma lo faculta para ello. Pero bueno, las comunidades también tienen el derecho a pronunciarse libremente. Yo hoy lo que tengo es un alto agradecimiento con Dios, con los padres de familia, con los estudiantes, con mis exalumnos, con los docentes, con los administrativos, con personas también del común que tienen mucho que ver con la transformación que ha sufrido el CAS. Incluso con los medios televisivos, la prensa de Valledupar ha sido muy especial conmigo y yo creo que no me lo merezco. Lo único que veo es que hemos hecho un trabajo serio, responsable, un trabajo a favor de las comunidades, pero sobre todo buscando la calidad educativa que tanto nos hace falta en el sector oficial. Y nosotros desde que llegamos al CAS no hemos hecho sino trabajar por la calidad educativa para que aquellos padres de familia de escasos recursos que no tienen donde llevar a sus hijos a un colegio privado porque las condiciones económicas no les sean favorables, las puedan encontrar en un colegio oficial. Y eso es lo que ha sido el CAS. Esa transformación la hemos logrado con un liderazgo, pero porque tenemos también creo que el mejor equipo que hoy tiene consolidado el CAS, padres de familia trabajando por el bien del colegio, exalumnos, estudiantes, profesores, directivos, administrativos, toda la comunidad. No tengo sino que agradecerles a ellos todo ese gesto de gratitud que han tenido conmigo. De modo que yo, cuando la gente me pregunta cómo te sientes, yo la respuesta que digo es me siento bien porque no todos con todo lo exigente que hemos sido para llevar el CAS donde está no fácilmente se goza de tener apoyo. Usted sabe que hay un problema que cuando usted exige la gente lo interpreta por otro lado. Y hoy lo que tenemos es la gratitud de todas estas personas que nos conocen, incluso padres de familia que ya sus hijos no están ahí, desde el día que supieron la noticia del traslado que se produjo, lo que han dicho es tienen nuestro respaldo, rector, ellos pacíficamente han hecho unos pronunciamientos que yo inmensamente, se lo tengo que decir aquí en público, hoy me siento agradecido. Los pronunciamientos de hoy fueron contundentes hacia el respaldo de mi nombre para que continúe al frente de la institución, pero eso no lo decido yo. Esas son decisiones propias del señor alcalde y yo las respeto y las acato. Gracias.